Realmente, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid es prácticamente definitivo. Si nos queremos acercar a este caso, tener este auto es tenerlo todo. Este es, y en consecuencia, se produce a sobreseer provisionalmente la causa. Cuando hay un sobreseimiento provisional, como veis aquí al final, lo he puesto con un cuadradito, no cabe recurso ordinario alguno, a diferencia de si el sobreseimiento es libre. No cabe recurso ordinario alguno. ¿Qué sucede? Y esto es lo que intentó explicar Iván Hernández. Es que Rocío Carrasco, el equipo, mejor dicho, de defensa de Rocío Carrasco, considera que a pesar de ser un sobreseimiento provisional, no tiene prácticamente margen de maniobra para poder reabrir la causa. Con lo cual, el equipo de defensa, los abogados de Rocío Carrasco, consideran, de ahí la confusión, que a pesar de ser un sobreseimiento provisional, tiene formato, está escondido o estaría más cercano a lo que sería un sobreseimiento libre, porque entiende que con lo que se dice en este auto de la audiencia provincial, tiene prácticamente un 0,00001 de opciones de reabrir el caso. Esto es una cosa que yo repito mucho, y la voy a volver a repetir aquí, y es una cosa que la gente tiene que tener muy, muy clara. Esto no es un caso de violencia de género. Vamos a empezar partiendo de esa base la tarde. Esto que vamos a comentar no es un caso de violencia de género como lo quieren hacer ver. Esto es lo que he dicho yo en muchas ocasiones. Antonio David debería plantearse hacer un reportaje bien estructurado, que lo vea todo el mundo. Intentamos vender a alguna productora, a algún medio que lo quiera publicar, y si no lo hacemos nosotros aquí en YouTube, Facebook, y lo ponemos en todas partes, que seguro que conseguimos muchísima difusión, pero claro, todos estos pequeños brochazos que va dando, porque va dando un brochazo en un directo, otro brochazo en un directo, no queda conciso y no queda concentrado en un vídeo como bien hizo Rosito. Son muchas cosas que él podía haber ido respondiendo en su momento, pero claro, tenéis que ver el directo entero porque no tiene desperdicio toda la información que hay en ese directo. Yo voy a comentar algunos clips, pero ustedes ir al canal de Antonio David y veros el directo entero. El centro del asunto tampoco es política. Se ha metido la política, pero porque la política que tenemos en nuestro país es una política muy guarra. Es una política de mierda. Yo no sé si en el resto de países será así, pero aquí es una política corrupta, de aprovechados, que nos engañan, que se gastan nuestro dinero en prostitutas y cocaína. La política se ha metido, pero porque la política, realmente los que la llevan son bastante boomers en su mayoría, y ellos creen que como el programa tuvo mucho boom, mucha audiencia, pues para conseguir votos se tienen que posicionar de ese lado. También así invenden su discursito, ¿no? El discursito feminista. Y no, ¿vale? O sea, no es política como tal. La política se está aprovechando como que se nutren mutuamente y la política lo que ha hecho aquí es compadreo, ¿no? Los contactos que tienen la gente de Telecinco y la gente de la fábrica con el Ministerio de Igualdad y con el PSOE, ¿no? Pues yo me lucro de ti, yo te utilizo a ti, tú me utilizas a mí. Son intercambios de favores, ¿vale? El kit de la cuestión, aunque la política, los políticos que tenemos ahora mismo gobernándonos, no les importa una mierda a ningún tipo de víctima. Ni víctima del racismo, ni víctima del holocausto, ni víctima de violencia de género, ni víctima de nada. A mí me parece, para pedir su dimisión inmediata, pero así de claro os lo digo, ¿eh? De dimisión, pero inmediata. Que el presidente del gobierno se ponga a llamar a la Rosito. A las personas que nos gobiernan y a los partidos políticos que están ahora mismo en el poder, no les importa una mierda el ciudadano, ni les importa una mierda nada. Lo que les importa es engañarlos y venderles la moto para tener los votos, para llegar al poder. Si les importase una mierda las víctimas, lo primero que hubiera hecho el presidente Pedro Sánchez, en vez de estar llamando a la Rosito, que es de vergüenza, que se ponga el presidente a llamar a la Rosito, lo que tendría que haber hecho es mandar unas máquinas al señor Antonio de Castillo, que lleva hoy todo el día, porque tiene indicios de que podría estar Marta del Castillo aquí. He pedido difusión en Twitter por si alguien tiene una máquina o puede acceder a mandar una máquina o algo, porque necesitan una máquina por allí para escarbar el terreno para llegar al 2009. Dice Antonio del Castillo aquí que los indicios son potentes. Si les importara lo más mínimo las víctimas, ¿qué van a llamar a la Rosito? ¿Hubieran llamado a Faina Betancourt? Oye, que es una mujer maltratada, con pruebas, con condena, con todo clarísimo, y que el condenado no entra en la cárcel porque no se presenta para ingresar. Está por ahí en el bosque escondiéndose, se va de vez en cuando al bar y se toma una cervecita. A los que nos gobiernan no les importa una leche, solamente es un papel para ganar votos, y ahora mismo como los fucsias estos son tontos, o sea, es que los fucsias los engañan como quieren. Bien, resulta ser que yo ya os llevo explicando durante estos dos años que el proceso no se puede reabrir. Pero lo he explicado yo, lo ha explicado aquí Jesús Manuel Ruiz cuando ha venido, lo explicó Giovanna Carril cuando la traje, lo han explicado un montón de personas, y lo hemos explicado con plastilinas, y no se enteran que el caso no se puede reabrir. Para empezar, para que algo se pueda reabrir, tendría que haber estado abierto en alguna ocasión. Pero es que ahora resulta, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que Rosito lo vende como, oh, haciendo el documental seguro que consigue la reapertura. La ley no funciona así, la justicia no funciona así. Vamos a ver, tú tienes una ley procesal que tienes que ir cumpliendo, y unos plazos y unos pasos que hay que ir siguiendo. A mí me importa una puta mierda que tú hagas un programa de salseo, y que lo edites muy bien, y que seje los informes, y que seje la información para que la gente te crea. A mí eso me importa una mierda, eso no va a hacer a los jueces abrir el caso. Lo que le importa a los jueces para abrir los casos son las pruebas. Y en este documental lo que se ha hecho no es aportar pruebas nuevas. En este documental lo que se ha hecho es contarlo desde la imaginación de Rosito y desde la historia que quiere colar Rosito. Porque ella misma miente, ¿eh? O sea, según lo que contó ayer el abogado de Antonia V, que ahora lo vamos a ver, porque está en Vanitatis, es que ella miente a conciencia. Para crear el mantra como que, bueno, está ahí en el aire, bueno, en cualquier momento se puede abrir. No, carrasquistas, de verdad que me dais hasta penilla. No se puede reabrir. Eso es una cosa que está más que chapada. Pero es que ella lo sabe y va vendiendo por ahí un relato para sembrar un asunto y que la gente le quede la duda. Oye, será maltratador, pero la ley hay que arreglarla, no sé qué. No, 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 no. No es como ella lo vende. Ella está mintiendo, como muchas mentirosas que yo me conozco. Mentirosas como esta he visto yo aquí un montón de casos ya. Y siempre son el mismo patrón, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la movida? El centro, que os lo estoy diciendo. Ni es un caso de violencia de género ni política. Aquí el caso es una peleita mediática que tienen ellos dos. No es más lejos que eso. Lo que pasa es que la obsesión que tiene ella le puede y le supera. Y por llevarse por delante a Antonio David, por el rencor que le tiene y el desto que le tiene, se lleva por delante al que sea. Incluso si se tiene que llevar a sí misma, ¿eh? Vamos a ver. Lo voy a dejar bien clarito. Además, tengo un vídeo en el canal principal donde podéis verlo cronológicamente, ¿vale? Ella inicia, cuando se separa de él, la batalla mediática contra Antonio David. Pero entonces aquí lo que tenemos es que fue ella la que empieza. Como yo me esperaba, si me estoy equivocando y me falta algo, cualquier canal carrasquista que haya o cualquier persona puede contactar conmigo, subir ahora mismo aquí en directo, lo que sea, ¿vale? Para refutarme esto, que no me importa, ¿verdad? Que yo ni gano ni pierdo con esto, que esto son cosas de Rocío y Antonio David, que a mí me da igual, ¿vale? Pero según estos datos aquí que nos ha costado una hora y media de orden, según estos datos, es ella la que empieza a intentar dejarlo mal mediáticamente, pero al final Antonio David se defiende y la que queda mal es ella. La inicia ella. Por eso luego pierde todas las demandas por derecho al honor y demás. La inicia ella. Lo que pasa es que ella la inicia con el pensamiento de que él no se va a poder defender, que es lo mismo que ha hecho ahora. Lo que ella hace ahora con la fábrica de la tele es agarrar un relato que no existe de violencia de género para que Antonio David no tenga voz en los medios y no se pueda estar defendiendo. ¿Por qué? Porque ella ya ha vivido en sus carnes que cuando Antonio David se defiende, la que queda en ridículo y mal es ella. Por eso lo que ha hecho ha sido anular su voz, para ella poder decir todas estas mentiras sin que el otro responda. ¿Por qué? Porque cuando el otro responde pues la gente está con el otro. Ella inicia dándole palos a él. Pero desde el primer momento, de hecho hay dos o tres revistas que ella hace sin que él todavía responda. Ella es la que empieza a hacer revistas exclusivas y programas poniéndolo verde a él. Hasta que a él se le inflan las narices y se va al tómbola. Y a raíz del tómbola, como todo el mundo está con él, pues empiezan a llamarlos de plató de televisión. Pero la que inicia, tenéis que tenerlo claro, ¿vale? Esto es una batalla mediática de ellos dos, es una peleita de los dos porque se quieren dejar los dos mal mutuamente. Y la que la inicia es ella. Lo que pasa es que como no tiene la verdad de su lado, no tiene el cariño de la gente, no tiene carisma y aparte, no es buena gente, a mí no me parece buena gente, pues pierde la batalla mediática. Queda como mala madre, queda como mentirosa, queda como despechada, queda como saboría, como esto, Fidel tampoco cae bien. Y como no caen bien, pues está súper ardida y tiene un rencor que no puede. Y entonces ya, la última que se le ocurrió fue el tema de la violencia de género. Pero no ha colado porque la justicia no funciona así. Esto es como el chico este que me denunció. ¿Viste que publiqué el juicio del chico este que me demandó? Con la verdad por delante siempre. A ver, los jueces no son tontos. Pero que esto no se trata de que ¡Ay, la justicia es machista! ¡Ay, es que no hay pruebas! ¡No se puede probar el mal... No, 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 no! Esto es que el maltrato no existe. Ella se va agarrando para crear el relato a la ignorancia que tiene la gente sobre juicios, sobre leyes. La gente de a pie y no lo digo con menosprecio ni nada por el estilo pero de hecho yo he ido aprendiendo un poco o lo poco que sé yo son de cosas que suelen pasar en los medios, ¿no? A base de estar aquí, ¿no? Dedicándome a esto. Pero la gente de a pie no conoce ni siquiera la diferencia entre un proceso penal y un civil. La gente se cree, por ejemplo, y esto lo he visto yo mucho manipulando a la gente. Chavalería ha pasado muchas veces. Hay veces que hay alguien que ha denunciado porque le han dicho insultos fuertes por lo penal y por lo penal es muy complicado ganar porque a lo mejor procede más por lo civil y la gente se cree que como pierde esa denuncia es que los insultos no eran denunciables. Muy complicado, muy complicado. Básicamente se aprovecha de la ignorancia de la gente en leyes y ella lo que va haciendo es crear un relato como dejando ahí caer, entrever, que bueno, ya lo abrirán porque el documental es tan bonito y tan bueno que los jueces se van a ablandar, se van a dar cuenta de que Antonio Abío es un maltratador. Antonio Abío no es un maltratador que luego tú puedes criticar que te parezca que ha sido muy intensito, que se ha aprovechado mucho que lleva toda la vida viviendo de hablar de su vida privada con Rosita, lo que tú quieras y de los hijos, lo que tú quieras. Pero eso no es maltrato, eso es una batalla mediática de interés público porque son personajes muy mediáticos que ella es la primera que comienza a venderlo todo. Ella lo que está utilizando la violencia de género como un arma para aniquilarlo así. Esto le sale mal, ¿eh? O sea, esto ahora durante un par de años le está sirviendo porque lo tiene silenciado. Pero tú fíjate tú que él responde. Ya con el directo de anoche nada más en el que sale el abogado explicándonos que es que el caso crecimiento libre, que no hay lugar a recursos y la tía lleva con todo su pomelo tres años diciendo estamos estudiando reabrirlo. Estamos estudiando la reapertura. Vale, se está estudiando. ¿Qué vas a estudiar reabrirlo si no hay nada nuevo? Tiene que pasar algo nuevo para que se pudiera denunciar. Lo que ya has llevado la has agotado ya y ya has rascado... Que no, no, no. Pero que es que no se puede reabrir. O sea, que ella ahora mismo aunque quisiera... Oye, abogado, presento un recurso. No puede. No hay lugar a recursos. Eso es mentira. Y la tía lleva tres años con su santo pomelazo que ya si fuera sobreseguido provisional no se podría abrir. Ya lo hemos explicado durante estos tres años mucho tiempo. Que no se puede abrir. Que tiene que haber prueba nueva. Que tú vayas al hospital y digas que te has intentado quitar la vida no vale para meter a Antonio David en la cárcel. ¿Por qué? Porque tú digas que te has intentado quitar la vida. Porque lo digas tú. Y porque tú digas que eso es culpa de Antonio David. Cuando Antonio David no te está haciendo nada. Ah, porque ha ido a gran hermano y la va a defender la hija. Pero tú chiquilla pero tú que hablas. Entonces yo ahora mismo mañana voy al médico y digo oye mira que me he intentado quitar la vida. Que es culpa de de hablando claro. Vale, meterlo en la cárcel por favor que es culpa suya. Pero que te has hecho hablando claro. Que ha subido un vídeo que la verdad me provoca un dolor inmenso porque está colaborando con Alasne y es que Alasne yo la llevo aquí. No tiene sentido ninguno. Es todo crear un relato para hacer el documental. No caigáis en eso. Es como creer en los reyes magos. No caigáis en eso. Antonio David Flores anuncia acciones judiciales por la vía civil y comenta que parte del contenido del burofax fue publicado en el confidencial estando solo en poder de Antonio David su letrado y remitido a Televisión Española. Se filtró por lo que Antonio David dice que en Televisión Española también hay gargantas profundas. Quiero decir sobre ese burofax que salió publicado en un artículo del confidencial que no lo hice público el día 8 por la mañana precisamente porque sabía que iba a ser público teniendo o quiero que tengáis clara una cosa. Ese burofax lo tenía mi abogado y yo. y de ahí fue enviado a Televisión Española. Lo repito en Televisión Española también hay gargantas profundas. Yo creo que ya ha quedado demostrado más que clarísimo en Televisión Española hay lazos y no de sangre amistades y colegueos progres de los amiguitos de la fárica de la tele Rocio Carrasco y demás y les va a dar igual van a hacer una huida hacia adelante les cueste lo que les cueste les manda y van un burofax o pase lo que pase ¿vale? Dos obviamente después de lo que salió en Televisión Española en el programa de Días de Tele anoche 8 de marzo voy a tomar acciones judiciales por la vía civil no voy a permitir que se me siga difamando no lo voy a consentir no voy a volver a pasar por la cara es que es por la cara tío a ver la movida es que Rocio Carrasco a mí me da la impresión de que cuando empieza su noviazgo con Fidel prioriza su nueva ilusión su nuevo noviazgo el entrar y salir a la maternidad ¿qué es lo que pasa? pues que como existe una batalla mediática de Rocio Carrasco Antonio David Rocio Carrasco es que yo creo que mucha gente no se acuerda se puede decir que está 20 años callada hay que tener poca vergüenza para decir que has estado 20 años callada has dado exclusivas incluso cada vez que le ganabas un pleito a Antonio David se lo hacía llegar a la prensa cuando trabajabas en el programa de María Teresa Campos dabas allí las resoluciones del tema de los niños y demás todas las demandas cuando las ganaba también y en Sálvame todavía en la época porque Rocio Carrasco llama maltrato a que Antonio David estuviera contando cosas de ella por la tele pero en mi caso has sido testigo un país entero durante X años ¿qué más tengo que qué más tenía yo que aportar a la justicia? pero sin embargo lo llevo diciendo dos años lo vuelvo a decir lo que ha dicho Antonio David durante todos estos años en televisión sobre Rocio Carrasco se queda absolutamente en pañales con lo que han dicho de ella y de Fidel en la fábrica de la tele en Sálvame ¿os podría recopilar clips y clips y un día que no me ve de pereza lo haré? de Sálvame diciendo barbaridades que por eso los tiene ahora cogido por los huevos con las demandas hasta Lidia Lozano dijo que Fidel le había amenazado con quitarle los frenos del coche unas barbaridades tremendas entonces ¿tú estás llamando maltrato a que Antonio David ha hablado de su vida privada? contestándote a ti lo que han hecho en Sálvame entonces ¿cómo se llama? ¿Rocío? pues estando Sálvame en pleno auge de hablar mal contra Rocio Carrasco llamaba de vez en cuando a Sálvame en la época donde todavía Rocio Carrasco se llevaba mal con Sálvame y Sálvame la machacaba Rocio llamaba para aclarar temas del asunto del caso de Antonio David de violencia de género como para llamarlo diciéndole porque Antonio David les decía no, no se ha sobreseído y Rocio llamaba y decía no, no, no pero que todavía hay una oportunidad que todavía se puede abrir que todavía está pendiente esto que os voy a poner sale en el documental en el que todo el mundo hemos visto mientras que te están diciendo que ella está rompiendo su silencio después de 20 años callada que no ha podido hablar hasta aquí ya va bien chica llaman a Antonio David por teléfono para preguntarle por el recurso del Supremo que ha puesto Rocio Carrasco y Antonio David se pone a decir que el Supremo se lo ha desestimado ya que le han dicho que nanay de la China y atentos a la matización que hace Kiko Hernández una última hora se acaba de poner en contacto con este programa Rocío Carrasco es así y acaba de decir Rocío Carrasco que lo que hemos visto en el vídeo que Antonio David dice que el Supremo que lo ha ganado que lo ha ganado que lo ha ganado que es absolutamente falso que es mentira que no hay resolución del Tribunal Supremo que todo sigue su culpa o sea es que me sorprende en el descaro que tienen esta gente mintiendo porque están presentándote el documental como que ella ha estado 20 años callada y se han puesto a montar este vídeo porque estas dos partes del vídeo no estaban juntas en Sálvame no voy a permitir que se le dé voz a una persona que no tiene una sentencia de violencia de género y que públicamente diga una y otra vez que ha sido maltratada por mí no voy a volver a permitirlo y menos en una televisión pública que pagamos todos los españoles el burofax del que están hablando el burofax que le mandan a Televisión Española se filtra en el confidencial el contenido del burofax es el siguiente que vamos a escuchar atentos porque tiene tiene chicha dice a la atención de la presidenta del Consejo de Administración de RTVE Elena Sánchez Caballero estimada señora le remito la presente en nombre de nuestro cliente don Antonio David Flores en relación con el anuncio que ha sido publicado en RTVE al respecto del programa Días de Tele que se emitirá mañana día 8 de marzo del 2023 a las 10 horas en el canal de televisión de la 1 y en el que se encuentra prevista la participación de doña Rocío Carrasco Moedano como a ustedes les consta doña Rocío Carrasco Moedano realizó un documental emitido en la cadena de televisión Tele 5 en el que imputó a mi cliente falsamente unos hechos constitutivos de un delito de violencia de género a estos efectos debemos manifestarles que mi cliente fue denunciado por doña Rocío Carrasco Moedano en diciembre del 2016 por los delitos de lesiones psicológicas y quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores y sustracción de menores voy a repetir el delito ¿de acuerdo? en el año 2016 mi cliente fue denunciado por Rocío Carrasco Moedano por los delitos de lesiones psicológicas y de quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores y sustracción de menores denuncia que dio lugar a la incoacción de un procedimiento que se instruyó ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Alcobendas que dictó auto del 12 de marzo del 2018 de sobreseguimiento respecto de los delitos de quebrantamiento de los deberes de custodia y de inducción de menores y auto del 12 de marzo del 2018 de transformación por un delito por un presunto delito de lesiones psicológicas el auto de sobreseguimiento fue confirmado por auto de la audiencia provincial de madrid con fecha 16 de noviembre del 2018 y el auto de transformación fue revocado por auto de la audiencia provincial de madrid de fecha 16 de noviembre del 2018 sobreseyendo la causa sobreseyendo la causa contra este último auto la representación de doña Rocío Carrasco Moedano interpuso recurso de casación cuya inadmisión fue confirmada por resolución del tribunal supremo de fecha 19 de marzo del 2019 como bien entenderán dichas resoluciones no le pueden ser remitidas si bien las tienen a su disposición en nuestro despacho si desean cotejar lo anteriormente referido le comunicamos lo anterior a los efectos de que prohíban y adopten todas las medidas que en su mano se encuentren para que en dicho programa de televisión días de tele no se realice ninguna insinuación o imputación de delito falso a mi cliente de lo contrario y en el caso de que se produzca algún tipo de insinuación o de imputación falsa y teniendo usted conocimiento de las resoluciones judiciales dictadas al respecto le haremos responsable personal de cuantos ilícitos se cometan al respecto atentamente Iván Hernández Urraburo el propio equipo legal de Rocío Carrasco tenía tan claro que era muy difícil abrir la causa que se tomaron este auto como si fuera un sobreseguimiento libre o definitivo de ahí que intentaran apelar interponiendo este recurso de casación aquí lo que tendríamos que preguntarles al equipo legal de Rocío Carrasco es sabiendo que la causa está sobreseguida provisionalmente ¿por qué acudís al Tribunal Supremo con este recurso de casación cuando sabéis que no se puede presentar recurso a no ser que la causa el sobreseguimiento de la causa sea libre o definitivo que no es el caso o sea que no se puede reabrir aquí estaría vale lo publica Paola mirad esto cuando Rocío Carrasco interpone recursos de casación contra el auto de sobreseguimiento provisional la audiencia provincial lo tratan como un sobreseguimiento libre porque los jueces declaran que no se pueden reabrir las diligencias y que no cabe recurso alguno de esta forma se torna inadmisible la reapertura vale mira aquí lo podéis leer que no Rocío de verdad que no que no nos cuentes esta película que no que aquí no se trata de quién nos cae mejor o peor que aquí se trata de la ley contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno Rocío y estás mintiendo a la gente vendiéndole que estás pensando en reabrirlo para dejar en el aire que bueno que todavía cabe la posibilidad dice Paola Calvo Rocío Carrasco es un fraude Iván Hernández explica cómo ha tomado el pelo a todos los que creyeron erróneamente en ella cuando dice que reabrirá la causa mintió y cuando tú estás mintiendo lo haces a propósito es una cosa que tú te equivoques y tú creas a uno o creas al otro pero cuando tú estás mintiendo sobre esto mientes a propósito como la gente no te cree con la verdad tienes que recurrir a la mentira y no solamente a la mentira sino a la mentira utilizando un complot y utilizando una estrategia horrible con ayuda de la fábrica de la tele y con ayuda del gobierno de este país para que este hombre no pueda responder ¿por qué? porque cada vez que responde se te cae el chiringuito porque no quiere que enseñe por ejemplo esto que acabamos de ver que no se puede recurrir el sobrecimiento es libre por lo que no cabe reapertura alguna vamos a escuchar a Iván no, ya sé lo que vas a contar cuéntalo mira, cuando Rocío Carrasco interpuso el recurso de casación contra el auto que había dictado la audiencia provincial archivando el asunto su dirección letrada y ella mantuvieron ese recurso de casación que ese auto pese a llamarse de sobreseguimiento libre de sobreseguimiento provisional en realidad era un sobreseguimiento libre porque no cabía forma de aperturarlo conforme habían dispuesto los magistrados de la sala es decir es una auténtica vergüenza el que pueda decir que está estudiando una reapertura cuando si quieres sacamos el escrito firmado donde se decía que el auto de sobreseguimiento provisional en realidad era un auto de sobreseguimiento libre porque era imposible de reabrir la causa y eso lo decía la representación procesal de Rocío Carrasco y ahora a los tres años puede venir y decir que es que está estudiando la reapertura se están riendo de todos nosotros pero lo peor y de verdad lo frustrante de ayer es que se está riendo de la ministra de igualdad se está riendo del presidente del gobierno se está riendo de Julia Otero y se está riendo de todo el consejo de administración con su presidenta al frente se ha reído de todos y lo único que nos queda por saber es cuánto ha cobrado por reírse de todo el mundo y eso además yo me comprometo a indagarlo porque gracias a Dios Televisión Española es un ente estatal y está sujeto a la ley de transparencia y yo como mucha gente podría hacer y debía ser generalizado para inundar Televisión Española debíamos de preguntar cuánto ha costado ese programa y cuánto ha costado Rocío Carrasco en ese programa que lo hemos pagado que lo hemos pagado todos ¿vale? yo no sé qué es peor porque verás tú ¿sabéis qué es lo que va a pasar? vamos a solicitar a ver cuánto ha costado ese programa nos vamos a enterar nos va a hervir la sangre y nos vamos a quedar como estamos porque no nos van a devolver dinero no van a hacer otro programa para pedir perdón no van a hacer otro programa diciendo la verdad porque lo que tendrían que hacer es un programa diciendo la verdad lo que tendrían que hacer ahora en Televisión Española para resarcir esto es un programa diciendo la verdad aquí tenemos un poco las 11 claves del demoledor auto que publicó El Mundo donde le archivan a Rocío Carrasco la causa de maltrato los puntos más fuertes ¿vale? lo que denuncia como maltrato Rocío Carrasco es un plan organizado y premeditado por parte de Antonio David de ir a las revistas del corazón y a la tele para producirle un trastorno de ansiedad y de depresión o sea ya solamente con eso imaginaros lo que piensa el juez ¿no? lo que dice la doctrina penal es que Rocío Carrasco puede tener todos los problemas mentales que ella diga tener que no se niegan pero que eso puede estar provocado por Antonio David o no que Antonio David para que sea imputado en eso para que sea punible tiene que ser que Antonio David tenga la intención de hacerle ese daño ¿vale? que la esté machacando no una contienda mutua de los dos tirándose mierda y los dos manchándose el nombre esto es otra parte muy fuerte y muy potente otro de los hechos a los que ella llamaba maltrato y por lo que pretendía una condena para Antonio David a que él le pusiera demandas de modificación de medidas ¿qué quiere decir esto? ellos llegan a un acuerdo en su día ¿no? en el que Antonio David pues a pesar de que tienen la custodia compartida y tal pues se acuerdan unos días y Antonio David tiene que pagar los 500 euros al mes por manutención ¿no? Antonio David no está de acuerdo yo creo que aparte de no querer pagar los 500 euros mensuales tampoco estaba de acuerdo con alguna fecha cuestiones ¿no? me parece que también quería que la niña se quedara con él a vivir porque la niña quería quedarse con él en fin una serie de cuestiones ¿no? y Antonio David lo hace por la vía legal solicita la modificación de estas medidas a través de demandas demandas que Antonio David pierde pues Rosito dice o sea hay que tener la cara cuadrada Rosito dice que todas estas demandas que él le interpone es maltratarla porque la está agobiando con las demandas en absoluto pueden considerarse actos de maltrato que el denunciado haya venido interponiendo demandas en relación con la custodia de los hijos menores habidos en común han sido numerosas las veces que ambas partes y no solo el denunciado han acudido a los tribunales con demandas en relación con los hijos habido en común hay que tener cara para decir que es que la estaban acosando judicialmente que la estaba maltratando con esas demandas o sea imaginaros que a mí cuando me ponen demandas los youtubers pues yo digo por favor me estás maltratando no me ponga estas demandas que me duelen mucho es como hombre que cara tan dura tía que le has puesto 18 demandas tú a él y que cuando las ganas vas a la prensa tía a que todo el mundo sepa cuando las ganas que son pocas y que vas a la prensa para avisar cuando tienen los juicios tía pero no cuando los pierdes hay que tenerla como diamante hay que tenerla como diamante imaginaros que ella pretendía ganar con esto yo cada vez que vemos un caso mediático de violencia de género de maltrato yo lo primero que pregunto es ¿a qué está llamando maltrato? antes de empezar a ver las pruebas y a examinar para creerme a una parte o a la otra yo lo primero que pongo sobre la mesa es ¿a qué estamos llamando maltrato? que es lo que ella está denunciando ¿no? por ejemplo de Faina Betancourt tenemos que ella contaba que le pegaba pero es que luego ella presentaba unos audios que eran claro maltrato pero aquí en Rocío a mí no me ha quedado claro durante todo el documental a qué es lo que ella llama maltrato porque ella a lo que llama maltrato es a que él hable mal de ella en televisión y en los sitios que es en respuesta a ella o sea y ella básicamente entra en el juego que tuvo un altercado con la hija ella quiere culpar de eso al padre como si el padre manejara a la hija con un mando como la Play y la paliza se la pega el padre pero manejando a la hija utilizando el cuerpo de la hija con un mando de la Play ¿vale? lo de la hija lo ha contado porque ella se lleva mal con la hija sin más ella se lleva mal con la hija la hija tiene una adolescencia un poco chunga y la hija se lleva mejor con el padre la hija muere con su padre y se lleva mal con la madre no le gusta la madre ni le gusta el novio de la madre ni le gusta estar en casa de ellos no es culpa de Antonio David no lo hace Antonio David no lo incita Antonio David a que eso pase esto ella lo cuenta porque es la excusa que ella le quiere dar a la gente de que no quiera saber nada de los hijos que Antonio David la ha demandado a ella por el tema por luchar de los hijos o sea es patético lo que ella quiere vender por maltrato es patético imaginaros que ella en su imaginación en su ilusión se creía que iba a haber condenado a Antonio David Flores porque ha maltratado a Rocío Carrasco poniéndole muchas demandas y que le demanda mucho es patético claro que no lo puede reabrir bueno y todas estas cosas que ha ido contando en la tele de que le pegó una paliza a la escalera de no sé dónde no sé cuál eso ella no lo denuncia aquí no se habla nada el tema del trastorno que no tiene por qué ser ocasionado por Antonio David que Rocío Carrasco tiene un montón de problemas familiares la pérdida de su madre no se lleva con los hijos no se lleva con los primos no se lleva con los hermanos que ella le está echando la culpa y quiere que condenen a Antonio David por sus problemas psicológicos pero que ella tiene problemas por todos lados con todo el mundo y lo que dice el juzgado de violencia de género que vale que lo que dice Antonio David en la tele y en las revistas puede ser moralmente o éticamente puede estar muy feo o lo que tú quieras pero que no es un delito penal que lo puede intentar por lo civil una demanda por derecho al honor una demanda por vulneración de la intimidad de hecho Rocío Carrasco ha puesto 17 y no no tampoco o sea tampoco procede y ahora luego está el tema de la tardanza en denunciar que esto ya es de chiste ¿no? o sea tú me estás contando a mí Rocío y me estás intentando colar que tú has sufrido una relación de maltrato que a ti el colega que no era nadie me refiero a que no era famoso ni tenía ningún tipo de contacto poder ni nada por el estilo ¿no? pero tú me estás intentando a mí colar Rocío Carrasco que a ti el colega te maltrataba que tuvisteis una relación de maltrato que te pegaba palizas no sé qué no sé cuándo pero que tú no denunciaste en su momento o sea que tú siendo hija de Rocío Jurado y que además en nota tenía demandada a tu madre a ti en ningún momento te dio por denunciarlo a él hombre me vas a permitir que lo dude que lo dude no que no me lo creo o sea si tú coges y tú sabes que el padre de tus hijos está maltratado hay muchas veces que la gente no denuncia porque no por los hijos porque no quiere meter al padre en la cárcel no sé qué y ya ha pasado ya no lo ha vuelto a hacer ya es pasado vale pero en el momento que ese señor está demandando a tu madre lo más lógico que se te pase a ti por la cabeza es que tú lo denuncies y si a ti si ese señor tiene demandado a tu madre lo más lógico es que todos esos payasos que ha llevado a la tele ahora al decir que vieron cómo te pegaba paliza los hubieras presentado de testigo tu madre si Antonio David supiera en ese momento que hay gente que ha presenciado palizas la cocinera el otro de la moto no demanda a tu madre ¿para qué va a demandar? ¿para que coja a tu madre y lleve de testigo a uno de ellos? es que eso no existe que eso no me lo creo yo atentos a esto que esto es importante y yo creo que esto que vais a escuchar ahora es una de las claves por las que yo creo cuando a Rocío Carrasco se le ocurre que el principal objetivo de tirar por el tema del maltrato es porque con esto lo silencia y lo anula televisivamente a ella le interesa contar sus mentiras y contar su sesgo sin que él pueda responder ¿por qué? porque si responde te cuenta cosas como esta mira te invito Rocío Carrasco a que muestres a todas esas personas que te creen a todas esas mujeres a las cuales tienes engañadas a que enseñes el documento de tu ingreso en el hospital sin tachones sin tachones donde dices en el programa de televisión española que quisiste dejar el mundo terrenal para irte al otro de tu intento autorítico te invito a que saques ese documento íntegro sin sesgar ese documento íntegro sin un puñetero tachón no lo haces ¿sabes por qué? porque se te cae tu chiringuito y el de tus compadres porque toda esa marea fusia en el momento que lo enseñes deja de creer a mí me llama la atención porque Antonio David contó hace poco en un directo que en ese informe ella lo que dice es que ingresa por mareo va al hospital diciendo que se ha mareado ¿vale? luego también Marina Esnal aquí nos ha comentado en muchas ocasiones que parece ser que se dice que el hospital a donde va Rocío Carrasco que ella va a acompañar con su suegra no por Fidel que Fidel está todo el tiempo en teléfono ¿no? y que en ese hospital trabajaba la madre de Fidel se dice lo dijo Marina creo ¿no? no me acuerdo si fue Marina o Jesús Manuel creo que fue Marina ¿no? fíjate la cosa ¿no? que el informe por algún motivo llega a Vanitatis casualmente mismo medio que mientras que Rocío Flores inicia su aventura televisiva en Supervivientes publica con todo lujo de detalles y en episodios y con papeles la sentencia de Rocío Flores cuando era menor pues el mismo medio Vanitatis tiene el informe eso sí le tacha cosas pero oye ya me llama la atención a mí que Vanitatis sea el que tenga el informe joder ¿quién se lo ha dado? el informe ¿se lo habrá dado alguien del hospital de San Chinarro? no hombre no porque Rocío lo denunciaría ¿no? vamos a echarle un vistacillo el informe resulta ser que este es el informe y como bien dijo Antonio David además esto es el 5 de agosto un mes antes de que inicie Gran Hermano lo que pasa es que alguien de Telecinco ya le cuenta a Rocío Carrasco que Antonio David va a participar en Gran Hermano que la hija vaya a defenderlo ¿no? y a ella ya le entran los 7 males y dice ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? me voy a la consulta y el motivo de consulta según este informe es un mareo motivo de consulta mareo yo no soy especialista pero si tú coges a una persona que se está intentando quitar la vida mareo pone o sea si una persona se ha tragado todo ese lote de pastillas no sé lo desconozco pero sí que es verdad que pone mareo ¿vale? ahora luego todo el cuerpo lo censura ¿por qué? o sea aquí no hay ningún dato privado o sea yo acabo de ir al médico evidentemente no os puedo enseñar el parte pero yo acabo de ir al médico porque estoy con la garganta ¿no? no os lo puedo enseñar evidentemente el parte porque lo he censurado ¿no? pero es que me encantaría ver qué es lo que pone en este trozo informe datos del paciente aquí lo lógico que pondría es lo que ha contado ella o qué es lo que le ven o alguna cosa así o sea lo que ella tapa no es nada privado de hecho lo que ella tapa es lo que queremos ver es la prueba claro este tema ella juega con que la otra parte no lo puede publicar ¿me entiendes? es que aquí no hay ningún dato privado para que ella lo censure pero bueno vamos abajo porque ahora viene algo curioso ¿vale? paciente mujer de 42 años que acude por sobre ingesta de tal ha tomado 7-8 tal esta mañana a las 8 refiere que está muy agobiada con problemas de tercera persona ¿vale? o sea ella es la que dice que se ha tomado todo esto no sé si habrá algún médico en la sala en muchos sitios ha dicho que esto es una barbaridad que se ha tomado 7-8 lora sepan tío ustedes ahí lo fuerte que es el dia sepan tío con uno te quedas que te has tomado 8 y estás ahí 3 de esta y transilium esto es una barbaridad ¿vale? pero bueno esto es lo que ella dice que se ha tomado ¿vale? pero es que ahora dice exploración física y ahora te pone abdomen blando no doloroso no masas ni megalia murphy negativo no sé qué negativo no sé cuánto negativo o sea da todo negativo ¿vale? no hay signos de irritación ¿ok? y hay una palabra estas palabras las he ido yo buscando ¿vale? esto que pone aquí murphy megalia todo lo he ido yo buscando para ver lo que es y hay una que me ha llamado la atención me ha llamado la atención no quiere decir nada p p r b negativo y ustedes diréis ¿qué coño es? y digo yo pues yo tampoco lo sé por eso lo he buscado en google porque no tengo ni puta idea pero aquí lo pone en el parte ¿vale? mira p p r b negativo esto de murphy no es una película ni un actor ¿vale? esto de murphy son tactos y tal que le hacen para ver si le duele no le duele nada no le duele aquí no le duele allí p r b negativo pues según pone aquí eso significa que le han hecho una prueba en el abdomen y ppr negativo significaría según esta página resultado de una prueba que indica que una persona no tiene la sustancia o afección por la que se hace la prueba o que la sustancia de la prueba está presente en concentraciones normales o sea a esta chica le hacen todo tipo de pruebas pero no le encuentran nada yo creo que esta parte también la tenía que haber censurado yo creo que esta parte esto también le tenía que haber puesto aquí el borrón negro tío es una locura mirad lo que es el lorazepam 8 tío 7 o 8 mirta sapina no sé lo que es pero transilion es una barbaridad tío o sea es una bomba el lorazepam con transilion es una bomba y ahora dice exploración complementaria todo normal todo normal en la orina todo normal no hay alteraciones en el ritmo sinusal y luego hay otra página que te dice que va el psiquiatra que se siente desbordada por lo que indica como conductas de acoso por su ex marido ante los medios de comunicación el odio de sus hijos sienten hacia ella y no ve una salida hacia su ciudad todo esto lo cuenta ella no que te lo estén lo ponen en el informe pero porque te lo está diciendo ella que no es que te lo estén inscribiendo porque el médico saca esta conclusión porque ella juega con eso o sea ella juega con que este parte lo que pone es la verdad vale mira que aquí te dijo lo de que queda el puente de segovia para volver a intentarlo que el marido la cosa que los hijos no no esto es lo que está diciendo ella entonces el médico dice vale pues esto ha sido por lo que me cuenta la paciente de mano un intento autolítico ¿me entiendes? y ahora dice tratamiento en vista del estado psicopatológico de la paciente se deriva para ingreso voluntario de contención y ajuste de tratamiento que la paciente acepta y coge y se va o sea ingreso voluntario de contención pero luego ella coge y se dio el alta por fuga lo más lógico es que le manden un lavado de estómago y ya por último y ya me voy quería mandaros a que veáis este vídeo de Javi de Hablando Claro porque descubre un corte en el directo de televisión española vale escuchar esto el programa era en directo y se ha notado muchísimo como han cortado una parte fijaros en el simbolito del 1 de televisión española atentos este vídeo que me has mandado este comentario bueno pero ya yo creo que cada día cada vez menos cada vez hay más hombres que hacen pedagogía con otros hombres el silencio os habéis dado cuenta del corte ¿verdad? ¿qué se habría dicho ahí? esto es un corte que ha hecho televisión española ayer en directo yo lo estaba viendo en directo lo dejé grabando y luego hoy revisándolo digo bueno ¿y este corte? ¿nadie se ha dado cuenta? en fin lamentable el propio equipo legal de Rocío Carrasco tiene claro que no es que no se pueda reabrir la causa sí que se puede porque como veis es un sobreseguimiento provisional con lo cual sí que se podría reabrir la causa pero que con los argumentos y la contundencia del auto estipulado por la audiencia provincial de Madrid prácticamente sabe que no tiene margen de maniobra y lo que dice el abogado de Antonio David es que ella por una parte sabe y sus abogados saben que es prácticamente imposible reabrir la causa pero el mensaje que se está dando públicamente y mediáticamente es que ella está muy cerca de reabrir la causa o que con sus acciones mediáticas va a lograr reabrir la causa algo que no es cierto y como nos dijo aquí en su momento nuestra abogada Nuria Astorgas en cuanto a jurisprudencia la docu-serie es como si los jueces hubieran visto pasapalabra dicho de otra forma que la docu-serie no es en ningún caso ninguna prueba para que se reabra ninguna causa familia un beso enorme de que se reabra